Lo que Colombia necesita ahora es una reforma a la administración pública, una reforma del gasto, eliminar gastos innecesarios, enfrentar lógicamente la corrupción y la evasión, generar los ahorros que nos permitan también inclusive bajar el IVA. Tomemos decisiones, pero dejar una reforma tributaria que acabó empobreciendo al pueblo colombiano con un IVA del 19%, uno de los más altos de América Latina, incentivando el contrabando y afectando al comercio, es claramente negativo. Yo sí quiero hacer la reforma fiscal que nos permita bajar impuestos para que... Me corcha, quedo como un zapato, digamos, pero en el tema de los huevos depende de la calidad, pero digamos que 1800, la docena o algo así, es lo que yo tengo en la cabeza. Sabemos que el proyecto de reforma fiscal no le gusta a nadie, es lamentable tener que tener una reforma fiscal cuando se hizo hace dos años, la segunda de nuestro gobierno, el presidente Duque dijo, no más reformas en nuestro gobierno. El gobierno nacional reiteró que no va a retirar la reforma y que va a buscar consensos para sacarla adelante. Duita María Sánchez, el 28 de abril. Pues de igual manera no me parece que le suban a nada de la comida porque en este momento el pueblo está con hambre, está necesitado, la cual no le veo la necesidad de que le estén subiendo a la comida, por si el presidente no sabe y ese ministro, que yo no sé por qué está de ministro, da la casualidad de que no sabe sino por allá de maternidad de gallinas porque de comida no sabe absolutamente nada. El pueblo está muriendo de hambre y antes le van a subir, o sea, es algo como injusto, no me parece. Pues mal, mal porque me toca dejar a mis dos niños pequeños, uno tiene cuatro, la otra tiene dos y me toca dejarlos en la casita porque ni jardín hay, me toca dejarlos allá con una niña hasta menor de A para poder salir a trabajar y me queda pesado. Un almuercito para mí, para mis hijos, por mínimo mínimo son diez mil o doce mil. Pues mire, hoy me trajeron arroz, pasta, papa y menúes. Porque no alcanza ni para un pollo, ni para un pedazo de carne. Si no comía antes que era más barato, ahorita peor. Ahorita esperar que alguien haga una reunión, que alguien se case para poder comer pollo. Lo que me parece innecesario es que le metan el IVA a la comida, si saben lo que la comida es sagrada y saben lo que no se gana el pan de día a día y saben lo que bailan los gobernadores y eso más es de plata. Los senadores si eso tienen mucha plata y ellos creen que es subiéndole a los demás. Ellos se quedan felices o algo y saben lo que a uno le toca trabajar todos los días y matarse por un... aunque sea 20 mil pesos tendrán en pesos porque es lo único que uno hace todos los días. Pues la real a mí me parece malo porque al igual como yo he visto, yo pese servicio militar y me pareció bonito, a la vez bonito, pero a la vez malo porque primero que todo la policía es una de las personas que sabe que no respetan la ciudadanía. Ellos creen que por primeros mando siendo policía ya una vez esto y también porque baila a ellos no le cobran plata por una moto. O sea, no le diga que está la moto, le cobran plata y me parece raro, ¿sí me entienden? Son unas ratas para que me entienda, así, a la real. Pues mi mensaje es que este 28, este 28 que viene, pues que todo el mundo salgamos, los esperamos, nos reunimos y hacemos una protesta pacífica y hacer algo para que no haya eso porque imagínense, trabajando para los demás no es así. La pandemia a mí me ha afectado en el estudio de mis hijos, mis hijos eran los mejores. Y ahorita la verdad no me está gustando por el estudio, los niños, por la economía, el trabajo, el internet les subieron, todo eso, mejor dicho, eso es todo, todo, el arriendo, los servicios. Ellos dijeron que iban a colaborar a la gente más pobre, eso es pura mentira porque del ingreso solidario les llegan, es como a los más ricos que a nosotros los pobres. Pues pesado, pesado, ¿por qué? Porque primero que todo nunca habíamos tenido internet, por obligación nos tocó internet. Si uno tiene para el arriendo no tiene para el mercado, si tiene para el mercado no tiene para internet porque lo que uno gana es el mínimo que no sirve, perdón, no sirve para nada. Sí, que el ministro si vende la docena de huevos, ¿cómo es? a 1800, pues tan chévere que a dónde queda el almacén de él. A mí sí me gustaría saber dónde queda el almacén de él para ir a hacer mercado allá. Imagínense, con un mercado tan barato nosotros, mejor dicho, nos volvemos, ahí sí conseguimos hasta cositas para nuestros hijos. Ni celulares le hemos podido conseguir. No, a veces se ve uno alcanzado, que le toca a uno bregar para conseguir, para por lo menos los servicios que están llegando mucho caros. El agua le sirvieron mucho más a lo que es lo del aseo, están abusando mucho de lo del aseo. El almuerzo siempre no alcanza para uno llevar, porque le toca llevar por lo menos 3 mil de carne nomás para las 4 personas. Una libra de arroz y por lo menos una libra de papa ya vale 1.500, ya no, y qué es una libra de papa, 3 papitas. Entonces no, 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 eso nos daña mucho a todo mundo, más a la gente más pobre, más a las que trabajamos del día al día. Nosotros nos tocó no trabajar más de 4 meses, más, 6 meses duramos sin trabajar, por lo menos a mí no me llegó ningún suicidio, no me llegó nada, no nos llegó nada. Y si nos tocó encerrar, nos duramos encerrados hasta que ya, en fin, nos tocó salir porque por lo menos el recibo de la luz que no lo pude pagar, eso ahí todavía está la cota. Y lo que le hacen es aumentarle 2 mil pesos más, paga uno 4 mil y solo le descuentan 2 mil y le aumentan 2 mil más. Todos apoyemos el paro porque es un bien para todos nosotros y más para la gente más pobre. Y es que no estamos de acuerdo que le suban a la canasta familiar porque sabemos muchos que si nos comemos un pedazo de carne cada 8 días es mucho, un pedazo de pollo es mucho. En la semana no podemos comer todos los días carne ni pollo, nos toca por ahí cada 8 días o algo así. Entonces pidiendo la colaboración que todo el mundo apoyemos al paro. El mensaje para el gobierno es que piense primero en todos los campesinos, en forma especial los campesinos y la gente más humilde, la gente más pobre que no tiene como pagar ni nada. Esto es una cosa de perrera. ¿Qué piensa de la reforma tributaria? Un atraco a mano armada del maldito gobierno. Nos quieren llevar a no sé dónde, aguantar hambre. Querían evitar que llegáramos a estar igual que Venezuela y ya estamos peor. Entonces, tenaz. Y si el pueblo no se manifiesta, no se une a acabar con esa corrupción, ahí son 300 años, dicho por un experto en lo que está pasando, un matador. 300 años para que esto cambie. ¿Cuál es su mensaje para el gobierno nacional? ¿Qué le dice Alberto Carrasquilla, Iván Duque? No, es que esos personajes es lo único que hay que decirles, no hay que decirles, ahí es que actuar, intentar al máximo acabar con esa corrupción. ¿Qué piensa de la reforma tributaria? ¿Qué piensa de la reforma tributaria? ¿De qué manera le afecta a usted? Bueno, personalmente a mí me afecta porque primero soy estudiante en la universidad pública, si le suben a lo que es el internet, pues obviamente nosotros no podemos como tal acceder. Primeramente las clases virtuales es compleja para nosotros y ahora pues tener que pagar unos servicios muy altos para recibir igualmente las clases. También lo que tiene que ver con las tarjetas débito y crédito, de hecho es simplemente seguir enriqueciendo los bancos. Y a uno que obviamente cualquier trabajador ahora le piden que usted se tarjetice, simplemente para quitarnos lo poco o mucho que ganar. ¡Abajo el centro democrático! ¡Abajo! 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 ¡Abajo el asesinato sistemático de líderes sociales! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Arriba el pueblo de hoy, Tomás! Bueno, ¿y usted qué piensa del paro? ¡Nacional! ¡Deputa del duque! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos quiere matar con la reforma tributaria. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que le va a subir a todo, de puta a todo le va a subir el IVA, todo al precio de la comida, combustible, nos dejan nosotros en la ruina porque trabajamos con carros. Si no nos alcanza ahorita un millón para comer, mucho menos más adelante dentro de dos años cuando hagan la reforma tributaria. ¿Y cuál es el mensaje para ahorita? Que salgan a protestar hasta que el gobierno tome conciencia. No, la reforma tenemos que echarla para el piso porque no puede ser que nos sigan atacando al pueblo, solamente al pueblo. Necesitamos atacar a las esferas altas que son las que nos están dominando. ¿Cuál es su mensaje para el gobierno nacional? Que recapacite y considere y los desfalcos y lo que se ha perdido no lo puede pagar el pueblo, lo tiene que pagar el mismo estado, reduciendo el Congreso. Hay muchas maneras de cómo recuperar esos 23 billones que quieren recuperar, pero no con el pueblo. ¿Usted qué piensa de la reforma tributaria? No, algo pésimo, malo, tengo que echarlo abajo. ¿Qué le dice al gobierno de Iván Duque? Es uno de los peores gobiernos que ha habido en la historia del país, ya que es el abanderado del señor Uribe Vélez, el máximo asesino paramilitar que ha existido en Colombia. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de esta propuesta del gobierno nacional? No, hermano, hasta que estamos mal, ahí sí que nos acaban de joder, hermano. No, pero es que está chévere que haya esta manifestación, hermano, para que apoyemos todos, hermano. ¿Usted qué piensa de la reforma tributaria? Digamos, ¿qué piensa de que le suban a la leche, a los huevos, a la carne? Ahí sí nos lleva a la quiebra a todos, hermano. Imagínense, la leche, un huevito. No, 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 hermano. ¿En qué traba? Yo soy independiente, hermano. ¿Cuál es el mensaje del gobierno nacional en estos momentos y al Congreso de la República? No, que no aprueben la reforma, hermano. Pienso que la reforma tributaria es una mierda y que no la hemos transmitido. ¿Por qué? ¿En qué le afecta a usted la reforma tributaria? En todo, en mi trabajo, en mi estudio, en mi familia, mis papás, en todo. ¿Cuál es tu mensaje para el gobierno nacional y para el Congreso de la República? ¿Se puede ser grosera? Que es una mierda y nada, que es un hijo de puta, que hay que sacarlo. Para mayor información, síganos en nuestras redes sociales. Somos el bloque contrainformativo de Duitama. Somos el bloque contrainformativo de Duitama Gracias.